Vamos a trabajar muy fuerte en un objetivo que es básico pues de prevenir la enfermedad y disminuir esa enfermedad y ese número de casos que pacientes que fallecen por riqueziosis con acciones educativas, acciones de prevención y acciones de control del vector que es precisamente la garrapata café. Tenemos muy bien focalizadas esas colonias incluso donde vamos a trabajar en Guaymas y en Empalme y donde vamos a realizar estas jornadas que serán del 16 de julio al 15 de septiembre. Serán ocho semanas en las cuales trabajaremos en una forma integral precisamente para proteger a 24 mil 400 habitantes que son los que directamente intervendremos en esta fase piloto. Decirles que en Guaymas empezaremos con 27 colonias y 13 colonias en Empalme. Estamos hablando de 40 colonias en total que intervendremos en esta primera etapa. Gracias por ver el video.